Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en un año que ya comenzó, que es sumamente importante, que es clave para lo que va a pasar en el país, para lo que va a pasar en los estados. Y hoy nos encontramos desde Tamaulipas. Saludo con gusto a la candidata al Senado por el Partido Verde, Maki Ortiz. Gracias por recibirnos en Reynosa. No, muchísimas gracias por estar aquí en este medio tan escuchado. Platicar, evidentemente, sí, platicar de temas bien importantes para Tamaulipas. Un año también importante a nivel nacional, pero Tamaulipas vive su propia realidad. ¿Cómo percibe esta situación política, este panorama político que se vive en Tamaulipas? Pues yo creo que interesante. Yo creo que los tamaulipecos ya son personas que tienen mucho conocimiento político, han estado en varios procesos. Son ciudades que realmente votan por personas. Muchas ciudades tienen mucho voto cruzado, es muy interesante. Y entonces yo creo que van a escuchar las mejores propuestas en un ambiente pacífico y yo creo que eso será lo que deba liderar, pues ahora sí que el resultado de estas elecciones. Una marca que ya es garantía, la marca de Maki es garantía en Tamaulipas. Y con eso, evidentemente, las opciones se vuelven interesantes. ¿Por qué de todas las opciones posibles decidió por el Senado, Maki Ortiz? Bueno, la verdad es que tengo algunos temas pendientes para mí que son vitales para el desarrollo de este país. Por supuesto, en el tema de salud, creo que debemos de avanzar a lo que viene siendo la integración funcional del sistema de salud. Quiere decir que todos podamos acceder a la infraestructura, la tecnología, los recursos humanos de todas las instituciones para poder cumplir verdaderamente el cuarto constitucional de que la salud sea un derecho de todos los mexicanos. Y me interesa muchísimo la propuesta del Partido Verde, en donde viene mencionando la seguridad universal para todos los ciudadanos, la seguridad social. Imagínense que desde el nacimiento hasta la muerte puedan tener derecho a la seguridad social todos los mexicanos, independientemente si tienen un trabajo formal o informal. Entonces, son propuestas en el tema de salud que verdaderamente benefician. En el tema de educación, por ejemplo, yo creo que debemos avanzar en las becas de titulación, en donde todos los títulos profesionales de los universitarios sean pagados, ya sea de forma tripartita, entre municipio, estado y federación. En Reynosa se hizo, por ejemplo, antes de que se pagaran las becas de titulación, se titulaba el 53% de los jóvenes. Y hoy se titula el 94% y eso hace que desde que salgan puedan tener una facilidad de mejor salario de un 40%. Entonces, creo que esos temas están pendientes y que podemos aportar. Y me fascina también el tema, por ejemplo, del verde en el desarrollo sustentable y sostenible, en el cuidado del medio ambiente. Porque sí, como frontera o como estado fronterizo tenemos mucha inversión extranjera, pero tenemos que tener límites en cuanto a que haya el cuidado de la ecología y del medio ambiente y donde no vengan a contaminar. Y, por supuesto, el tema ecológico que tiene el verde, de toda la biodiversidad, de cuidar la fauna, la flora, de que haya un desarrollo ecológico en todo el país, en todos los ámbitos. Por ejemplo, la agricultura, avanzar en estas tecnologías de riego por aspersión que eficientan el agua. La verdad es muy interesante todas las propuestas que hay. Y tengo muchos pendientes que quisiera llevar a que fueran iniciativas y se convirtieran en leyes que beneficiaran al país. Y hablemos un poco de la fórmula que integran justamente con el exgobernador también en el Partido Verde, que ya menciona un poco lo que va a aportar la plataforma, que tiene evidentemente la experiencia, es lo que más destaca en esta fórmula. Pero, ¿qué más tiene además en este contraste, que al final es un contraste de ideas, de propuestas, de trayectorias, para que la gente pueda tomar una decisión? Como bien lo dices, yo creo que las tres características más importantes que tenemos en esta fórmula somos la experiencia. Porque, obviamente, tanto Eugenio como yo hemos tenido muchos puestos en diferentes áreas, tanto del municipio, del estado, de la federación, que eso nos hace tener el conocimiento de lo que la ciudadanía necesita. Y la verdad es vital en todos los ámbitos. Si hay experiencia en la construcción, pues hay mejores resultados, sale más económico, más eficiente y más rápido. Si hay en la salud, es lo mismo, igual en el ejercicio de gobierno. Si hay experiencia, puede haber resultados más rápidos, mejores y más eficientes. Y, por supuesto, esa es una de nuestras características de la experiencia. Con esa experiencia, el segundo punto son los resultados. Y los resultados han sido, en este trabajo en equipo, ya con Eugenio y yo, trabajamos yo como subsecretaria de Salud del país y él como gobernador, y juntos gestionamos el recurso para la construcción del hospital Canseco en Tampico, del Torre Cantú de Altamira, del de alta especialidad en Victoria, del materno infantil en Reynosa, del oncológico de Nuevo Laredo, del 270 del IMSS en Reynosa, y muchos centros de salud. Entonces, trabajamos, ya lo hicimos en equipo y dimos resultados. Y, bueno, la fortaleza. La verdad es que hemos sido, pues, dos personas que hemos enfrentado muchísima persecución política y hemos salido adelante porque la verdad, pues, nos hará libres y nosotros no tenemos nada que ocultar. Hablando de la agenda que busca impulsar en el Senado de la República, evidentemente, pues, con ya la experiencia de haber sido senadora, ya con la trayectoria, evidentemente, como diputada federal, como alcaldesa, ¿cuál es la agenda que buscan llevar al Senado, a la Cámara Alta? Pues, como te comenté, hay temas, el de salud, que te comento, el lograr la seguridad social para todos los mexicanos, desde el nacimiento hasta la muerte, todas estas prestaciones que deben de tener los mexicanos, independientemente de que sean o no empleados formales o informales, el tema de la educación, que tenga mayor oportunidad de becas, hay que avanzar a las becas de posgrado. Hemos avanzado con el gobierno del presidente López Obrador en el tema de todas estas becas de preparatoria, que es importante para ponernos al nivel de los países de primer mundo, pero hay que aprovechar a todos aquellos que quieren hacer posgrado para que puedan venir a depositar su conocimiento y hagan que el país crezca mucho más rápido. En el tema de la agricultura, como te digo, hay que avanzar en toda la tecnología. Nosotros pugnamos por la innovación, la innovación tecnológica que haga más eficiente el desarrollo del campo y más autosuficiente. Por supuesto, la inversión extranjera, pero, como te digo, respetando el medio ambiente y no dañando ni contaminando, por ejemplo, en el tema de las fronteras. El buscar la visión de cada parte del estado de Tamaulipas y promoverlo de esa parte para la inversión extranjera y nacional, facilitar todos esos instrumentos que hay para que pueda haber una mayor inversión y respetar el medio ambiente, buscar que desde las escuelas los niños tengan clases de respeto al medio ambiente, todo el tema ecológico, el desarrollo sostenible y sustentable de las ciudades, porque eso genera paz. Hablando también particularmente de una de las fortalezas que uno cuando viene a Tamaulipas le dice una fortaleza, es lo cercana que está a la gente, lo bien que la recibe la gente en las calles, en las colonias, una fortaleza que también permite conocer a la gente, sus problemas, saber qué es lo que le duele a Tamaulipas. Tienes toda la razón. El político que no se acerca a la gente no conoce sus necesidades, ni sabe lo que le duele, ni sabe cómo podemos avanzar. Yo me he mantenido cerca de la gente todo el tiempo y por eso le agradezco que todas las veces que he tratado de ocupar un espacio de decisión, la gente me ha apoyado en este municipio de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas o en el país. Yo creo que eso es lo más importante. Las personas que queremos estar cerca de la gente, porque es como los podemos escuchar y conocer y saber lo que duele. Yo creo que no podemos pasar de largo de los problemas, las necesidades y los sufrimientos de los ciudadanos para poder ser buenos funcionarios públicos. 2024, tiempo de mujeres. Vamos a tener a la primera mujer presidenta en la historia de México. Claro, ya nos toca. La verdad es que esperamos muchísimos años y eso que había muchas mujeres con talento, preparadas, porque no se trata de llegar por género, se trata de llegar por talento, por preparación. Y ha habido muchas, pero por primera vez tenemos esta oportunidad y yo invito a todas las mujeres que vayamos en esta fiesta con alegría y saquemos adelante a una mujer. En el caso mío, a la doctora Claudia Chembaum, porque es una mujer preparada, una mujer que ha demostrado que sabe de ejercicio de gobierno, porque donde ha estado ha dado resultados y no se trata de saltar de un lugar a otro nada más porque sí, sino que hay que saltar como ella, ya siendo gobernadora de la ciudad más grande, esa experiencia y ese ejercicio de gobierno, esa capacidad y esos resultados la hacen ser la mejor elección de mujer para poder ser presidenta de este país. Yo creo que Claudia Chembaum nos provoca orgullo a todas las mujeres. Prácticamente todas las encuestas, arriba de 20 puntos, de Xochitl Galvez, su más cercana competidora, en esta coalición que integra Morena, el PT, pero la 4T también es verde, ¿no? Sí, la coalición también incluye al verde y la 4T. La 4T es verde. Nosotros como partido verde buscamos exactamente lo mismo que busca los partidos de la coalición, que es Morena y PT. Estamos a favor de la protección de todos los grupos vulnerables, que esa es una también de las iniciativas que yo quiero promover en el Senado. El hecho, ya lo hice, ya lo hice como senadora, el hecho de hacer iniciativas para las personas con síndrome de Down, por ejemplo, pero creo que tenemos que avanzar mucho más para que todas las personas con discapacidad o alguna limitante puedan tener acceso a la educación, a las becas y también a las oportunidades de desarrollo y de empleo y participación en cualquier lugar del ámbito nacional. Entonces, hay muchas cosas pendientes que hacer, pero creo que una mujer entiende mucho esa sensibilidad, esa parte de la familia que todas queremos que siga avanzando y que tenga oportunidades y creo que eso nos puede ayudar mucho. Ya con esta experiencia, con este recorrido, la trayectoria, tantas campañas que cambian una campaña como esta en un contexto como el 2024, que es distinto a todas las campañas vividas anteriormente. Pues eso, que es una mujer. Esa es una gran distinción y gran oportunidad y gran emoción y pasión. La verdad, el vivir con esta emoción de saber que vamos a lograr y decirle a nuestras hijas que estuvimos ahí luchando para que se lograra la primera mujer presidente y que pudiéramos tener a alguien que entiende nuestras necesidades personales, privadas, públicas. Realmente, es algo muy interesante. Hay temas importantes como, por ejemplo, el que se elimine la brecha salarial entre hombres y mujeres, que esa es otra de mis iniciativas que pienso promover, que ganen igual hombres y mujeres por los mismos trabajos. yo creo que es importante el hacer un programa que tenga que ver con el embarazo de adolescentes. No podemos tener mil embarazos diarios de adolescentes en este país. Es muy importante que podamos avanzar en todos esos temas, que los violentos a la hora de un divorcio puedan salir de su casa, no importa que sean dueños de la casa, hombres o mujeres. Yo creo que hay muchos temas pendientes en donde podemos aportar las mujeres, y yo sé que con una mujer presidente, la verdad es que nos va a entender muy bien. Hemos estado trabajando a través del movimiento de Por Ella, Por Todas, recopilando muchísimas iniciativas de mujeres en todo Tamaulipas para esta agenda de la nueva presidente y eso nos va a ayudar a que podamos avanzar más rápido. Y cierra con esta, ¿qué va a esperar Tamaulipas de la candidata al Senado, Maki Ortiz, en los próximos 90 días que arrancan prácticamente desde hoy? Propuestas, propuestas, transparencia, resultados, una historia de vida de una mujer trabajadora, madre de familia, una mujer preparada académicamente, pero también que ha dado resultados en donde ha estado y le ha hablado de frente a la gente, mirándola a los ojos, diciéndole lo que se puede y lo que no se puede, pero sobre todo logrando que con esos pasos que hemos dado hayamos avanzado en este estado. Como presidenta municipal hicimos más de 1.300 obras, más de 6.500 millones de inversión. Pudimos dar las becas desde kinder hasta la universidad aumentando 30 veces el presupuesto en becas y apoyando a más de 150.000 muchachos becados durante los años que fui presidenta municipal. Pudimos avanzar muchísimo en el reconocimiento y oportunidades de las mujeres dándoles puestos al 50% de nuestro municipio a mujeres talentosas. Creo que podemos hacer muchísimas cosas más porque pensamos también en los más vulnerables creando la casa hogar de niños, del adulto mayor, de los migrantes más bonita y más grande y más eficiente de todo Tamaulipas porque creemos que debemos seguir protegiendo a todos esos grupos vulnerables. Así es que tengan confianza de que vamos con muchísimo muchísimo ánimo con conocimiento de lo que el Estado necesita y con una bolsa de resultados que ya dimos para poderlos extender no solamente a Tamaulipas sino a todo el país. Ahí está la candidata al Senado del Heparatido Verde Maki Ortiz. Ustedes ya la conocen y desde aquí desde Tamaulipas arrancamos este recorrido que ya saben daremos por Nuevo León Tamaulipas Coahuila para que conozcan a fondo a sus candidatas a sus candidatos y tomen la mejor decisión este 2024. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga.